Sí, buenos días familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Este mensaje es para los criticones y los que se burlan, y los que siempre están poniendo cosas negativas. No te voy a dar break. Esta página yo la pongo para enseñarte cosas lindas de Orlando, Kissimmee, Centro de la Florida, etc. Si tú pones un comentario que lo que viene es a tirarle, a criticar, no te voy a dar break, brother, no te voy a dar break. Tú quieres criticar, tienes algo malo que decir de Orlando, o del Centro de la Florida, o de Puerto Rico, hazlo en tu página, no es la mía, porque no te voy a dar break, no te voy a dar la oportunidad. Veo gente que ponen cosas bien feas, ah, pero me bloqueaste, después me escriben en Facebook, o en whatever, o por tal, pero me bloqueaste. Es que estás poniendo cosas feas, estás criticando, lo que yo estoy promocionando, estás criticando, lo que yo creo que es algo bueno. Tú vienes con algo para machetearte, para tumbar, sabes, ah, pero esto es público. Yo, sí, sí es público, pero es mi página, y en mi página quiero que hablemos positivo, lindo. Podemos tener una conversación, fíjate, podemos tener una conversación, pero si vienes a criticar y a tirar, no te voy a dar break. Espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera, y lo que quiero es ayudarte, no abrirle el forro a personas, que lo que vienen es a criticar. Así que, Dios me lo bendiga.